Es indignante como estando en pleno siglo XXI, la gente sigue satanizando el hablar sobre sexualidad, viéndola como algo malo, de lo que no se debe ni se puede hablar, cuando debería ser todo lo contrario, ya que con una educación sexual adecuada se pueden prevenir abusos sexuales, embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual y muchos tipos de violencia. La adolescencia puede ser muy difícil de atravesar si no se habla del sexo, la sexualidad y la identidad sexual. Es elemental abordar con franqueza las preguntas que se desarrollan alrededor de este tema, así como compartir información y brindar una correcta orientación para que cada persona tenga herramientas que le permitan comprender lo que le está sucediendo. Con estos recursos se podrían evitar errores devastadores y que puedan poner en riesgo su vida. ¿Has pensado en esto? Gracias. 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 Gracias.